Si es el osmanfo, te oñerai Si la alonso, pues a ti moro Hey, pues a ti moro Hey, pues a ti moro Oh, ma finiría, no esperanza, ti moriría Oh, ma finiría, no esperanza, ti moro Hey, pues a 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 ti moro Si es el osmanfo, te oñerai Si la alonso, pues a ti moro Si es el osmanfo, te oñerai Si la alonso, pues a ti moro Hey, pues a ti moro Hey, pues a ti moro Hey, pues a ti moro Oh, ma finiría, no esperanza, ti moriría Oh, ma finiría Oh, ma finiría, no esperanza, ti moro Si es el osmanfo, te oñerai Se la razón fue en sentido Se se los mafotió de raíz Se la razón fue en sentido Si six se la razón fue en sentido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!